Esta es la forma en la que puedes posicionar rápido en Google y aquí no hay trampa ni cartón. Lo primero que tienes que saber es que si quieres aparecer rápido en Google y que esté tu sitio web rankeando en Google de forma rápida, lo primero que tienes que hacer es instalar WordPress y después de tener WordPress o bien tu plataforma de contenido, lo que tienes que hacer es agarrar esa URL y llevarla a esta herramienta. La herramienta en cuestión es Search Console. Search Console al final es una herramienta que nos da Google para potenciar nuestro SEO. Lo primero que hay que hacer es crear una cuenta. ¿Cómo se llega a esto? Lo primero que hay que hacer es nos vamos a crear una nueva propiedad y tendremos que darle a Add Property. En Add Property lo primero que tenemos que hacer es añadir nuestro dominio, que en este caso vamos a poner que fuese Apple. Vamos a poner Appline.es y aquí tendríamos que darle a Continuar. ¿Podríamos hacerlo con el prefijo? Sí, pero a nosotros nos interesa más la propiedad entera. Entonces una vez aquí lo que haríamos sería darle a Continuar. Una vez que le hemos dado a Continuar, aquí sobre todo nos tendría que aparecer otro paso intermedio, que es cómo utilizar ese código. Pongamos ahora de que yo me invento y que en lugar de Appline es el dominio de Zara, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hay que hacer es darle a Continuar y en Continuar aquí nos aparecerá esta opción de aquí, que es de Verificación. Aquí sobre todo lo que nos interesa es, tenemos que ir a nuestro servidor y subir este código TXT. Va a ser diferente en cuestión del dominio que estemos utilizando y cómo estamos creando una nueva propiedad. La idea es ubicar este TXT en nuestro servidor y una vez que lo tengamos ya podremos darle a Verificar. Y una vez que lo tengamos nos aparecerá un mensaje tal que así. Este sería el mensaje en el caso de que estuviese todo ok. Y una vez que lo tuviésemos ya podríamos comenzar a trabajar el SEO. Pero sin tener en cuenta esta herramienta no podremos hacer nada. ¡Gracias!